Hasta los platillos mexicanos estarían presentantes aquí con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 con el ruz. ¿Dónde está el ruz? Sí. El ruz del ruz. Primero le meto. Y yo le meto el ruz en el ruz. En la base, le meto el ruz en el ruz. Sí. Ahora le meto el ruz en el ruz. Sí. Dejad de todos los que se lesen, no se lesen. No se lesen. No se lesen. Claro. ¿Dónde está el ruz? Sí. ¿Dónde está el ruz? El ruz. El ruz? El ruz. Y yo le meto el ruz. ¿Cómo le meto el ruz? Lo meto el ruz. ¿De todo? En el ruz, no. ¿De todo? Sí. De todo. De todo. De todo. De todo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, no, es muy fuerte. ¿Cuál es el problema? Pues con el cobre del chacón, es muy fuerte. ¿Qué? Luego, ponlo. ¿Tiene algo más? ¿Qué? No, nos vemos en el tronco. ¿No? ¿Túrcamos? ¿Túrcamos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.